Ni el cumpleaños de la reina emérita fue una razón de peso para que su majestad diera el brazo a torcer. Las cartas están echadas para los borbones. Tras una de las semanas más importantes y significativas para la familia real y para toda la monarquía española, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, debieron continuar cumpliendo con los compromisos oficiales marcados en la agenda real. Los reyes acaban de iniciar su primer viaje de estado a Dinamarca que se extenderá hasta el próximo miércoles. El objetivo es promover y fortalecer las relaciones económicas, culturales y comerciales en pese a que las obligaciones institucionales deben continuar, todavía quedaron ciertos efectos y consecuencias de las fiestas que se llevaron a cabo en el palacio. Cabe recordar que no sólo la princesa Leonor cumplió años, sino que también lo hizo la reina Sofía el pasado 2 de noviembre. La celebración por los 85 años de la reina emérita se celebró con un almuerzo en la zarzuela que estuvo marcado por notables ausencias. La intención de la reina Sofía fue reunir a toda la familia en el recinto palaciego y, aunque el rey Juan Carlos y algunos de sus nietos no pudieron estar presentes, a ella le interesaba que sus tres hijos, el soberano y las infantas Elena y Cristina compartieran un momento juntos. El almuerzo familiar fue coronado con uno de los postres preferidos de la monarca, una tarta de chocolate. Un dulce que no pudo ayudarla a digerir el trago amargo que significaron las palabras del rey Felipe. De acuerdo a la publicación de Monarquía Confidencial, el padre de la princesa Leonor anticipó antes de la reunión que Zarzuela no es un hotel, echando por tierra cualquier posibilidad de que su madre invitara a sus hijas a pasar la noche en el palacio mientras permanecían en Madrid. Para el rey, su familia son sus hijas y doña Leticia. No es una determinación que sorprendiera, pues ya se sabe que su majestad y la reina Leticia tienen un claro propósito. Evitar que sus hijas estrechen lazos con la parte de los borbones que ellos consideran conflictivas. Para el rey, su familia son sus hijas y doña Leticia. Hace mucho que se desmarcó de problemas que pudieran salpicarle públicamente. No es su estilo. Además, doña Leticia se ha sumado a esta decisión, explicaron las fuentes al medio mencionado. ¡Gracias! ¡Gracias!